Cuando yo paso por la calle de mi barrio, viene el agriti y me dice ayer el barranquillero Negro con gusto, con sabor y con instinto traigo la salsa y el ritmo porque soy muy barranquillero Barranquillero, baila conmigo, vola para Dios, el José Ángel La mesa tropical, la orilla de la mar, da de con sabor a su boquita Fibrina de la sal, de la sabor sensual, invita a saborear en su boquita Te quiero difirmar, el mágico platé, invita a su testar en tu boquita Debajo de palmar, asonda tu mirar, permítame soñar en tu boquita Se siga bailando, así lo bailan las panellas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con sabor! Si vas a barranquilla con la costilla a bailar el carnaval Si vas a barranquilla con la costilla a bailar el carnaval Pregunta por señor Andrés, que es un amigo de verdad Pregunta por señor Andrés, que siempre vive en Soledad ¡Y suena! Pregunta por señor Andrés, que siempre vive en Soledad Y sin hombres, hombres de Satio de Somes, ¿no hay? Estamos aquí dos por dos. De los negros de Caracas yo soy el negro más guapo y conmigo. Yo soy el más companchero que se vacía por el manejo. La negra se vuelve loca, no dice ritmo para bailar. ¿Por qué dicen que yo tengo para eso? Negra, mueve la cintura. Negra, saca para mí. Déjame sentir mi negrita santa esta sabrosura. Mira, que no puedo más. Sí, señores, dicen que es colombiano. Sí, señores, dicen que es colombiano. ¡Camos Andrés Cuadros! Sí, señores, dicen que es colombiano. ¡Esto se ha acabado, mira! ¡Se ha acabado! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!